¿En qué me voy a centrar hoy? Pues me voy a centrar de forma genérica la gama de criterios de reparación y protección que tenemos para dar respuesta a lo que sería la reparación estructural y no estructural y luego lo que sería la imperialización y dentro de la imperialización vamos a hacer una demostración práctica de lo que es el sistema MorcinCover, que es nuestro producto estrella como habéis podido ver todo lo que había pasado por el stand de Kukoguma que había rellenado la caja. ¿Vale? ¿Por qué es necesario reparar? Porque es muy común encontrarlo en las edificaciones, este tipo de situaciones, elementos que bien sean de mayor o menor, que tengan mayor o menor peso dentro de la estructura pero que se encuentran deteriorados, sobre todo elementos del biogógeno. Pero, especialmente, estoy hablando desde el punto de vista de los elementos de hormigón, que no lo que serían productos de bañería. Podemos tener problemas estructurales. Pues en función del tipo de elemento vamos a tener una patología más o menos importante o más severa dentro de lo que sería la estructura. Pues se vea, ¿por qué? Pues con el paso del tiempo. Lo que es el hormigón es como un ser vivo. Se va evolucionando con el paso del tiempo. Y si no está bien protegido y tiene presencia de humedad o tenemos zonas de ambientes marinos, como podría ser aquí, todo lo que sería la propuesta, aquí es nuestra hormonidad, pues a veces con el paso del tiempo se deteriora. Y podemos tener graves problemas de deterioro. Lo que son preparaciones estructurales o posmédicas, desde el punto de vista de la laboración, se despecifican. Y luego hay otra característica, por la que nosotros, con el tipo Puma, ¿vale?, diferencian sus productos, que sería el espesor de aplicación. El espesor de aplicación nosotros lo diferenciamos con el comitito que leo, es el apellido de lo que sería el producto. El 50, pues indicaría que ese producto se puede aplicar de forma manual proyectado a 5 centímetros, ¿vale? Esos son los centímetros de aplicación. En el caso del 15, pues son productos que se pueden aplicar desde el punto de vista manual proyectado hasta un centímetro en medio, ¿vale? Es decir, están configurados para hacer más bien recumbimientos, unos espesores de mayor ruedadura o más profundo. La dinamidad. Incluso por el color. ¿Por qué? Porque en superficie no es necesario, donde están las solicitaciones son el punto crítico, donde serían la hidratación, la de la caña, pues ahí sí que lo reforzamos con el desierto. Hay una situación también que hago con el desierto, y es cuando me viene a un técnico y me dice, mira, que quiero hacer un parque. Pues sí, ese sistema lo puedes hacer. Lo que pasa es que en ese caso varía poco, son los mismos componentes, pero varía el consumo, y variar que el desierto en superficie siempre sería el desierto. De hecho, estamos trabajando con Alí, que el año pasado hicimos la estación de Abando de Viva, que son 2.900 metros. Tenemos el base disolvente y el base agua. El base disolvente es un producto, nos suministramos los dos, y el base agua es que en esas situaciones donde tengamos una cierta omedad, pues podemos utilizar el base agua, que es el que estamos utilizando, porque el soporte lo acepta más. Pero tiene un problema, porque en situaciones donde hay mucha agua ambiental, o más temperaturas, no podemos utilizarlo, porque el base disolvente es un curado químico, y el base disolvente es un curado físico, y hasta que no se va a poner la agua, no se trata la natura. Por tanto, en situaciones de enero, diciembre y febrero, en la posta, no se utiliza el base disolvente. Con el tabla que tiene un EPE, que es un documento europeo, que es un sistema de interrealización de cubiertas. El NOSECO es un sistema de interrealización de lo que sería cubiertas. Si queréis, ¿puedes utilizar este? Sí, y ese, bueno, pues se aplica igual, lo que va a ser mucho más fácil de aplicarlo que el granaje, que el granaje superior. Bueno, pues lo que he comentado, porque el grupo Puma tiene un EPE, que activamente se llamaba el EPE, lo que pasa que haya cambiado el número a nivel europeo, tiene un EPE donde nosotros garantizamos que lo que es la, yo creo que es la LITO nacional, pues tiene una durabilidad mínima de uso de 10 o de 25 años, ¿vale? Que además, que hemos explicado en la piba, lo único que es que si lo queremos a 10 años, pues el consumo son 2 kilos por metro cuadrado, si lo queremos a 25, pasa el doble, 4 entre, lo que hacemos es aumentar la durabilidad, pero podemos ver la durabilidad, de 5 a 25 años, y evaladas por veces, siempre y cuando se haga, pues según indica el fabricante.